No me hables de calle, las chicas están atrás del efectivo Respeto en todos los blogs y una aterris Thank D生 Londe Vivo Un lineage para lleno siempre con 2-3 plosivas Tú le vas a dar esto, y se va a robar conmigo No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas Que yo no perderé el valor cuando uno tenga en una puja No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas Que yo no perderé el valor cuando uno viene en una puja No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle ¿Cuándo tú te buscas? No me hable de calle quiere que te ametrayes A ustedes no les importa si fumo o no fumo vayas Ento paro hablando mucho, te aconteo en este calle Cuando te empaquemos, por favor, no te desmayes No me hable de calle Las chicas están atrás del efectivo Respeto en todos los bloques y una hasta el silón de vivo Un paine para lleno siempre cuando otro explosivo Tú le paras de todo y se va a robar conmigo No me hables de calle, dime cuánto tú te busques El 15 está afinao, no va a tener la bazooka Llevo una demonia los domingos pa'l circuito Mírame los perros que siempre están limpiecitos Siempre paro en esta, los bombins con un Suzuki Tú juegas me la robo porque sabes que soy chucky Me llevo una guagua, guagua, que sea trucho paralela Cuando yo quiera eso, me lo entrega hasta la acera No me hables de calle porque tú no la tienes Mejor hablas de cera o tal vez de lo contene Porque tú hablas de cuarto, su cuero te mantiene Tú estás como los ledders de verdad que no retienes Lo que buscas, te tengo sufocao Se queda 0, 880 a todo' lo que ha tirao Logi te dio la mano y le saliste don tanto Los cuartos naki, naki en tu carrera lo severely Si gaga' eva ¡Va! No me hables de calle, de calle, de calle, de calle, de calle ¡Cuando tú te buscas! No me hables de calle, de calle, de calle, de calle, de calle, de calle No me hables de calle, de calle, de calle, de calle, de calle ¡Jaja! Gente, buena! Cuando tú te buscas La calle está caliente Domingo y me levanto en Amoroli Hicimos un mío y tuve que clavar la table y el motor Nfi Nosotros siempre andamos con los bolsillos peñabos y me la robo si a mayor o si a menor. Compañero, que hablan conmigo si a bandeguero, que soy yo la que yo tiene yo le di primero. Ellos saben que yo soy rulo y que yo he sido traquetero, que yo tengo pila de lío pero no son de los perros. Me están investigando, que me estoy buscando, dicen que estoy vendiendo, dicen que estoy chipeando. Que sigan hablando ustedes con su olla y yo paro viajando. A los cueros yo le doy, siempre al pelo, le pongo pa' su uña, pa' su taco, pa' su pelo. A los cueros yo le doy, siempre al pelo, le pongo pa' su uña, pa' su taco, pa' su pelo, pa' su pelo. Se puso la pelota, circuito en perreo, to' la ponteo, que remoteo. El bate, la mano, la moña, el dinero, los cueros me frenan porque soy delguero. Pinta, flow todos los días, por eso vivo en avería. Coño, las mercancías, las esquinas son mías, las putas son mías. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. Que yo no perdí el valor cuando no tenía ni una boca. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. Que yo no perdí el valor cuando no me ven en una boca. No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuánto tú te buscas? No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuánto tú te buscas? No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle, ¿cuánto tú te buscas? No me hable de calle, ¿cuánto tú te buscas? Yo no perdí calor cuando no tenía ni una puca. La calle prendía, la esquina prendía. Solté el normalito y las bocinas son mías. Mandamos on fire, nunca se falla. Yo prefiero que adelante la que se haya. Y ya te des, my weather, ahora estás tirando toalla. No bajes pa' los frales que ya te tenemos a raya. Ando en un quince que me pasó un colega. Treinta huevos en la cintura y por gorme una pinta nueva. Si tú estás pegado, se te despega. Bajamos lo que sabemos de ti, el demagoga se doblega. Correpiendo chapa, pedazo por pedazo. Y por donde, por donde quieras que yo paso. Aquí tigre y para igual yo te buscan tu caso. Pero delante de este general ellos tornaron. No me hable de calle, menos la andaba con media cigarro. Me da lo mismo un lizo, lo importante son los carros. Otras de él no son de na'. Yo solo freno y lo acueto. Si me falta el respeto, cualquier rato lo amarrote. De nuevo yo bobo, nunca le freno el licrín. Yo soy de un bloque caliente, dividió por Ojecín. Lo mismo hermano de sangre plantado con un colirre. Eso adiós que un preso no se me quede un malín. No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuándo tú te buscas? No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuándo tú te buscas? No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuándo tú te buscas? No me hable de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. ¿Cuándo tú te buscas? De lo que el Chucky de The One Choco Face De lo que Tontón 80 Orjito Record Jonathan Bultó Bobito Wa El Guazón La Para 01 No sabes tú El Movimiento Paralelo